Quiero decir firmemente y claramente que artistas como Pablo Fejet, que se declaran en favor del régimen totalitario de Cuba, son personas no ingratas en la ciudad de Miami. Quiero agradecer a Alex Otahola por esta oportunidad. Y quiero decir que tengo un gran orgullo que el hecho de Granma, el periódico de Cuba, me ha condenado a mí y al alcalde de Jailia, Carlos Hernández, por hablar claramente en contra de artistas que hablan en favor de ese régimen. Gracias. ¡Fajanda! 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 Hoy me acabo de enterar El alcalde de Miami Francis Suarez Nombró A la rata comunista de Paulito FG Persona no ingrata Aquí en la ciudad de Miami Me ha quedado frío Me acabo de enterar Otro comunista más para la lista Otro comunista más para la lista Ya está Jaila Paulito FG Falta Buena Fe Falta Buena Fe No recuerdo bien si lo nombraron Un nombrado aquí en la ciudad de Miami Creo que no No sé No me acuerdo ahora Pero si no me han nombrado Coño Francis Francis Suarez Mi hermano Aunque no esté aquí Aunque no venga Nómbralo ya Para que ni Para que ni se le ocurra venir Porque gracias a Otavola Ahí se le canceló El tour ese que quería hacer por todo Estados Unidos Gracias a Otavola Ahí se le canceló ese tour Que después estaban diciendo que era mentira Que después estaban diciendo que era mentira Pero bueno Gracias a Otavola Ahí se le canceló ese tour Ese tour que quería hacer por todo Estados Unidos Nada Y Francis Suarez Mil gracias mi hermano Has dado un paso Muy muy grande Con esa decisión Que acabas de tomar De nombrar la A estos simpatizantes La dictadura gastro Nombrados Nomgrados Disculpen Nomgrados Aquí en la ciudad de Miami Me encanta eso Pablito Va a tener que cantar Allá en la plaza de la revolución ¿Oíste? Porque aquí en Miami Como dice el chocolate Bajanda Bajanda Pibos Dale bajanda Dale bajanda Después Que te tiraste la foto En la bodita En la bodita Aquella del hijo De Sanicero Andante Bueno Que tiraron la foto Y que Se te vio ahí En la esquinita De la foto En la foto Pero se te vio Y bien clara esto Bueno mejor Imagínate Quien te manda A ser amiguito De un gobierno Que tienen hambre y miseria A 11 millones cubanos Y que le Y que reprime Al que piensa diferente Y el que reclama Libertad y democracia Para Cuba Quien te clama A ser amiguito De esa gente Que lástima chicos Que lástima me da tu caso Pero quiere decir una cosa Aquí en Miami Tú no vas a venir A coger De oro americano Si quieres ganar dinero Gánalo en Cuba Con los comunistas Dile a Raúl A Raúl Castro Aunque bueno Ya Raúl Castro Está en la final Ya la China Está en el noveno enning Ahí ya terminando Ya Hace falta que se acaba De morir ya Completo Pero ya la China Está en el noveno enning Ahí ya terminamos Ya faltan dos o tres Sábados Para que le ven Bien bajando También bajando Dile a Diezcanel O a Esteban Lazo O a cualquier Descarado O a Serrano A cualquiera Dile que A ver si te pueden Dar algo a hacer Ok Aquí en Miami No te queremos Loco Dale bajanda Para Cuba Dale bajanda Con los comunistas Aquí en Miami No te queremos Adiós Nada mi gente Nos vemos En la próxima Y Bajanda Para Bolitos FG Chao